Casi una semana después del devastador terremoto que dejó más de 320 muertos en México, la esperanza de encontrar vida entre los escombros se agota. El alcalde de Ciudad de México dijo a la televisión local que los rescatistas nacionales y extranjeros trabajan en cinco sitios. La mayoría se concentraba en el sector Roma, donde se derrumbó un edificio de siete pisos. Según Protección Civil, unas 40 familias continuaban buscando a sus seres queridos, que estaban allí al momento del sismo del martes. Mientras tanto, detrás del colapso de varios edificios surgen las primeras acusaciones de negligencia de autoridades. Medios locales denunciaban que la escuela donde murieron sepultados 19 niños y siete adultos habría utilizado documentación falsa para poder operar. Más de 9.000 inmuebles ya fueron inspeccionados y la gran mayoría es habitable. Unos 700 necesitan alguna reparación y 300 presentan afectaciones graves, que demandarán un dictamen mayor para saber si se derriban o se refuerza su estructura.